Y así como hubo la entrega de los Oscar, ahora estamos ya, digo, este, el lunes era el comentario, pero ahora nos vamos a la tornaboda, ¿no? Yo me imagino que habrá más, muchos, muchas reacciones luego de la presentación de los Oscar, allá en el Academy Awards, y nos vamos con Central de Cine, y mi querido Grandote Colorado, ¿cómo estás querido Ricardo? Aquí estás, muy bien Pedro, aquí estamos muy contentos, desde Chihuahua te mandamos un abrazo a todo el auditorio que nos sigue, y es la tornaboda, tú lo has dicho bien, la fiesta sigue, este, hoy es viernes de quincena, si no tiene nada que hacer, vaya al cine, si sí también, lleve a la novia, a la esposa, a la amiga, al amigo Pedro, con eso de la diversidad, bueno, pues el chiste es ir al cine y salir un poco de la rutina. Claro, claro que sí, claro que sí, ¿qué nos comentas hoy querido Ricardo? Pues mira, muchas cosas, pero la primera es, este, como tú sabes, bueno, pasamos ya esta fiesta de los Oscar, sabemos que Cuarón se lleva ya su segundo Oscar como mejor director, pero la noticia es que tres días después, para ser exactos, el miércoles pasado, se dio a conocer que Alejandro González Iñárritu, pues bueno, será nombrado presidente de Canes, nada más y nada menos, a través de un video publicado por el festival, se confirma que Iñárritu será el presidente de la edición número 72 de este festival, misma que se realizará desde el día 14 al 25 de mayo, y esta noticia creo yo, salvo tu mejor opinión, creo que es muy importante, ya que otro mexicano se convierte en el primero en ser nombrado presidente en la historia del festival francés, y también es el primer latinoamericano para encabezar el jurado del festival de Canes, esta noticia sin duda es buenísima, este, y bueno, sigue México dando que hablar, hablando de otros mexicanos también, Pedro, después de esta ola, de este tsunami de los Óscares, tiene la película de Pokémon, como tú sabes, y si recuerdas, hace algunos años, una aplicación que salió ahí por teléfono móvil, que se llamó Pokémon Go, que causó furor, por todo el mundo andaba cazando Pokémones, bueno, pues esta aplicación, esta ola, este furor, dio pie a que se subastaran los derechos para hacer la película, y al final del día fue Legendary Entertainment, que ganó esta millonaria puja, para quedarse con los derechos, y está anunciando el lanzamiento de cines de esta saga de tres películas, la primera cinta llevará como nombre Pikachu, el detective, y la noticia, una vez más, es que el villano será un mexicano, este, Omar Chaparro, buen amigo, desde aquí lo saludamos, está confirmado para ser el villano de esta saga, la primera película Pikachu, este, y la cual pone la voz Ryan Reynolds, y sin duda llegará a todo el mundo, es una película de gran calado, gran producción, se firmó en Londres, y la noticia es que siguen los mexicanos dando que hablar, este, hay otra película que está ahí también cocinándose por un grupo talentosísimo de mexicanos, esta hay que poner en el radar, porque está involucrado Alejandro Monteverde, está involucrado Alonso Álvarez Barrera, que ganó el premio en Ganes, por mejor cortometraje, y también está involucrado de alguna forma Omar Chaparro como productor, le nombre es Wind Walker, y la produce Pacha Films, y la produce también Wama Films, es una película con mensaje positivo, ya se anunció en Biarrity, este, vamos a estar dándole seguimiento, Wind Walker, sin duda una película que estaremos siguiendo por aquí, Pedro, y hablando también de los mexicanos, fíjate, se va a estrenar este año, la película número 25 de James Bond, lleva por nombre Bond 25, se está poniendo en la mesa el nombre de Rami Malek, para que protagonice el papel del villano, y el de una mexicana, Lupita Nyong'o, que ganó, se acuerdan hace algunas ediciones, el Oscar como actriz secundaria, y este, y el éxito es tal, que, pues ahorita están en la puja para quedarse ya en la firma de los papeles, y empezar producción, por el éxito avasallante, que cubrió la película Bohemian Rhapsody, fíjate, nada más los números para que tengan en la mesa, y el contexto de, el canado de esta película, a nivel mundial, la película de Bohemian Rhapsody, lleva 800 millones de dólares en ventas, más el mercado estadounidense, que supuestamente, en espejo, replica la cifra, estaríamos hablando que lleva 1.600 millones de dólares en venta, un tsunami de taquilla, y ahora la saga de Bond, se está peleando a Rami Malek, para que protagonice el papel del villano, y a una mexicana, que ya sabemos quién es, Lupita Nyong'o, para que haga el cuestelar. Y por último, Pedro, nos toca hablar de, pues la nota no tan buena, lo que pasó en los Oscars, como ustedes saben, la cadena de televisión china, Mango, hizo una censura de los premios de la academia, al borrar del discurso de el mejor actor, que lleva el Oscar otra vez de nuevo Rami Malek, la palabra gay y la palabra inmigrante, y la cambiaron por palabras censuradas, básicamente hablaron de grupos especiales, y así mismo borraron digitalmente la cara de Lady Gaga, con unos mosaicos por su postura a favor de la Lai Lama. Esto fue, sin duda, lo más relevante de la semana, seguimos con el radar, con las películas que vienen, y esta pregunta la lanzo a todo el público que nos escucha, no sé si ya vieron la película de Green Book, si no la han visto, vayan a verla, por favor, tienen ya una muy buena excusa. ¿Tú ya la viste, Pedro? No, fíjate que esa no. Te la recomiendo, te la recomiendo muchísimo, la vas a disfrutar mucho con tu familia, es una película entretenida, divertida, con un mensaje muy positivo. Bueno, pues hay mucho que ver, ahorita que hablabas de la 25 versión de James Bond, me acordé una ocasión en donde en Minuciero tuve la presencia de uno de los Bond que más me han gustado, que fue Roger Moore, aquel hombre que algún día fue el santo, y que después fue el personaje de Bond, tenía una enorme categoría, era un tipazo, por cierto, ya, pues ya no está con nosotros, pero fue para mí uno de los personajes que hicieron de Bond, quien es hoy Bond, un cuarto, ¿quién lo diría, no?, un cuarto de siglo después. Así es, es una saga exitosísima, y pues sigue dando mucho de que hablar, la verdad, estamos con esta película de radar, y hay otra película, Pedro, que yo creo que te va a gustar, se llama Vice, chécala, esta es la historia de Vic Cheney, básicamente sigue los pasos de la historia. ¿Ya la viste? No, pero ya sé la trama, y se me hace muy... es una crítica bárbara, ¿eh? Puesísima, puesísima, y ahora sí que cualquier parentesco y similitud y proporción guardada con nuestro país es pura casualidad, este, es el poder detrás del poder, y la corrupción rampante, ¿no?, para manejar los hilos económicos de una de las potencias más grandes del mundo, ¿no? ¡Muy bárbaro! Querido, pues yo creo que hay mucho cine que ver, y se me hace extraordinaria la noticia que das, yo creo que sí es muy trascendente, de que el negro González Iñárritu se convierta en el presidente, el jurado del Festival de Cannes, un mexicano ahí, y, este, pues, va a ser para todos, creo que un gran representante, no solamente de México, sino de los últimos triunfos, de los recientes triunfos que, del lado mexicano, se han dado para el cine, y la aportación del cine a la humanidad, yo creo que es algo muy importante, y desde aquí te mando un abrazo, hasta Chihuahua, y a donde... Ah, sin duda, Pedro. ...mi querido Ricardo, gracias. Gracias, oye, Pedro, vamos a hacer todos la dieta del kiwi dorado, ¿sabes cuál es la dieta del kiwi dorado? Pues ya sabría del kiwi, pero del dorado no. Puedes comer todo, menos kiwi dorado. Ah, oye... Yo tenía un amigo que le llamaban el kiwi. Tenía un amigo que le llamaban el kiwi. Decían que era por sabroso y exótico. Mira. No sé a qué se referirían, pero... ¿Qué le conocían, Pedro? ¡Qué le conocían! Te mando un abrazo, que veo, Ricardo. Un abrazo para ti, fuerte, Pedro.